Perfecto, vamos a dar inicio al trabajo del día de hoy. Hoy día miércoles 28 de octubre de 2020. Tenemos con tercero paralelo D de Educación General Básica, la Unidad Educativa Inbabura. Vamos a iniciar con la lista. Me dicen, por favor, presente. Tendrán entre cuatro o cinco segundos para poder contestar. Si alguien no ha estado ahí, pues lo sentimos mucho. No puedo yo regresar o revisar. Es responsabilidad suya, ya lo sabe. Alpérez Álex. No está. Amaguaña Óscar. No está. Arroyo Narcisa. Presente, Elisa, buenos días. Buenos días. Borja Alister. Presente, licenciado. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Chachalo Blanca. Presente, Elisa. ¿Cómo está? Buenos días. Churuchumbi María. Presente, Elisa. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Cifuentes, Diana. No está. Cuazapaz, Andrea. No está. Delgado, Michael. Presente, Elisa. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Eraso, José. No está. Fernández Graciela. Presente, Elisa. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Guamán Guadalupe. No está. No está. Presente, licenciado. Sí estoy. Por favor, ya le doy el tiempo suficiente. Por eso digo. Guerrero Mayra. Presente, licenciado. Perfecto. Hermosa. Hermosa Fausto. Perdón, Pallister. Hermosa Eduardo, entonces. No está. Y no ha venido nunca. León Adriana. Tampoco. López Alba. López Alba. Buenos días, dicen. Presente. ¿Cómo está? Buenos días. López Jordan. No está. Luna Liliana. Presente, Elisa. Perfecto. Oña Daniela. Presente, licenciado. Buenos días. Buenos días. ¿Eres Susana? Presente, licenciado. Perfecto. ¿Portilia Bryan? Presente, licenciado. Bienvenido. Romero Nayeli. ¿Romero Nayeli. Presente, Lissi. Buenos días. Buenos días. Rosero Diana. Buenos días, licenciado. Presente. ¿Cómo está? Buenos días. Ruiz Karen. Luis Karen. Luis Karen. No está. Sandoval Luis. Buenos días, licenciado. Presente. Buenos días. Santillán. Ana Isabel. Buenos días, licenciado. Presente. Buenos días. Tates Jairo. Sí, gracias. Señor Tates. Sí, presento, Lissi. Perfecto, ya la escuché. ¿Tú que eres, Héctor? Presente, licenciado. Buenos días. Buenos días. Vargas Tania. ¿Está la señorita Vargas Tania? Sí, Lissi. Buenos días. Presente. Miren, ya repito dos veces. Si quedan este con falta y después me dicen si estaba, yo qué puedo hacer. Es su responsabilidad de estar en el momento oportuno. Verde Soto, Cintia. Presente, Lissi. Perfecto. ¿Algún personaje que no le he tomado lista, pese a que se le ha dado el tiempo y ya son diez minutos de inicio de clase? Mi audio fue yo antes, no pude decirle presente. Perazo David, sí está con falta. Aquí está ya colocado el presente. ¿Quién más? ¿Verdad que estoy repitiendo? Me puso Lissi en Vargas. Es que se me cortó. Vargas Tania, está ahí colocado. ¿Alguien más? Perfecto. Repito, es responsabilidad de ustedes que están listos y prestos para responder sobre todo el momento que estoy llevando a cabo. El mencionarles que ya llegaron ya algunos, algunos nombres de algunos estudiantes de algunos cursos en los cuales está indicando por parte del rectorado, por los informes de inasistencia, en especial, que ya nos indican que están perdidos. Ya algunos se han acercado con alguna justificación, pero justificaciones no valederas según el señor rector. Por lo tanto, les estoy mencionando con anticipación, al menos ustedes que están en tercero. Tener mucho cuidado por cuanto las circunstancias legales no han cambiado. Entonces, ¿qué es lo que manifiesta el señor rector en los casos de algunos estudiantes? Que en primer lugar, ni siquiera han asistido a ninguna clase y en las materias tienen indistintos trabajos. Están perdidos automáticamente. Entonces, si desean seguir estudiando, pues tendrán que matricularse el próximo nivel. Entonces, estoy siendo claro con ustedes. Vamos a empezar el trabajo del día de hoy, que según lo que tenemos es un poco largo. Y la explicación total al final correspondiente. Vamos a pasar entonces. Este, a compartir la pantalla. Y tenemos para esta semana, sobre todo, lo que respecta al trabajo de clases de reacciones, me parece. Bien, siempre debemos tener en mano la tabla periódica. Y en nuestra hojita de estados de oxidación, que vengo siempre mencionándoles. Las reacciones químicas. Reacciones químicas, en este caso, pues hemos visto desde hace momentos. Una reacción química produce cambios. Permite la unión entre dos o más elementos químicos para producir cambios. O de dos o más sustancias. Tenemos el recordar este, de acuerdo a esa reacción química, que es una verdadera ecuación química. Y como es una ecuación, pues el signo igual es la flecha. Antes de la flecha, a la parte izquierda son los reactantes o reactivos. Y después de la flecha son los productos. Eso lo venimos mencionando. En cuanto a esta semana, se habla de reacción química y ecuación. Que es lo que acabé de decir. Muchas sustancias químicas pueden combinarse para dar lugar a otras sustancias de distinta naturaleza. A estos fenómenos se les denominan transformaciones o reacciones químicas. A ver, ¿qué es una reacción química? Es el que se una una o más sustancias y den como resultado otras nuevas. Tienen que dar resultado otras nuevas. Esa es una reacción química. Una reacción química es un proceso en el que una o varias sustancias se transforman en otras, en otra u otras, de distintas a las iniciales. Eso es lo que acabé de mencionar. Eso tomado en cuenta porque estará en las pruebas, examen, etc. A las sustancias que inician la reacción química se denomía reactivos o reactantes también. Y las sustancias finales que se obtienen todavía... Todavía a las sustancias que inician la reacción química se denominan reactivos o sustancias productos. Son 13 minutos que han pasado, señorita Diana Cifuentes. Es la última vez que le dejo ingresar. La próxima se queda afuera. Licenciado. Para los demás, lo siento. No quiero explicaciones en este instante. Tenemos desde las 5 para las 8, estamos ya ingresando todos. Bien, continuamos. Los reactivos y sustancias finales que obtienen son los productos. Entonces, estamos hablando de que en una reacción química es una verdadera ecuación. Al hablar de ecuación, si hablamos dentro del aspecto matemático, ecuación es una igualdad. En la parte izquierda están los reactivos o reactantes, también pueden encontrar con ese nombre. Y después de la flecha, encontramos el producto. El producto. Entonces, reactivos y productos. Bien, aquí tenemos el ejemplo de la reacción de la calcinación del clorato de potasio. Aquí está la sustancia, que es el clorato de potasio. Se le pone en fuego y el fuego hace su trabajo. Cambia entonces completamente lo que era al inicio y produce otras sustancias. Y al producir otras sustancias, pues se ha realizado una reacción química. A eso es a lo que se refiere. Bien. ¿Qué tipo de reacciones químicas y lo que estaba dentro de su trabajo el día de hoy? O mejor dicho, en esta semana presentar que tenían que realizar un esquema. Reacciones de síntesis son aquellas reacciones en las que se forman una sustancia a partir de dos o más reactivos. De dos o más reactivos. Entonces, síntesis. Aquí tenemos el hierro. Ya sabemos que en una ecuación química se colocan entre paréntesis el estado en el que se encuentran estos reactantes. Entonces, aquí la S significa estado sólido, estado sólido. El hierro está en estado sólido. Esto no interesa. Muchas veces no le colocan. Más del azufre en estado sólido, produce sulfuro ferroso en este caso. Sulfuro ferroso que está en estado sólido. Para esto se ha necesitado, para que se produzca la reacción, el intermedio del fuego. En este caso, con un mechero Bunsen. Esta es la reacción. Esto es lo que se realiza en el laboratorio. Entonces, esta es una reacción de síntesis porque se une uno, dos elementos o dos compuestos diferentes y dan uno solo. Esa es reacción de síntesis y tomando en cuenta. Otro ejemplo de síntesis de Haber. La obtención del amoníaco con gran importancia industrial. El nitrógeno que está en estado gaseoso más el hidrógeno en estado gaseoso. Estas reacciones están ya igualadas y producen el amoníaco, que también está en estado gaseoso. Entonces, se unen dos diferentes y dan como resultado un producto, un solo, que también es diferente a los otros. Tiene características diferentes. Es una reacción química y esta reacción es de síntesis. Aquí la obtención del ácido sulfúrico, tenemos, se supone que es, bueno, no es tan así sencillo, pero se supone que es el óxido, el óxido sulfuroso más el oxígeno. Tenemos aquí, en este caso, a ver, es CO2, 4, es, aquí 4, entonces sería el óxido sulfúrico, el óxido sulfúrico, óxido. Y en este caso, claro, el óxido sulfuroso produce óxido sulfúrico y este al final produce ácido sulfúrico, que está en estado líquido. Entonces, dos elementos que dan un tercero diferente, dos elementos o dos compuestos que dan un tercero diferente. Esa es una reacción de síntesis. Reacciones de descomposición, en cambio va a ser lo contrario. Un compuesto va a dar formación de dos o más sustancias. Son aquellas en las que una sustancia se descompone en otras más sencillas. Entonces, aquí está el óxido de mercurio 2 o el óxido mercúrico, también conocido. Se descomponen sus elementos componentes, según la reacción. Aquí está el óxido mercúrico o el óxido de mercurio 2, según la nomenclatura. En estado sólido, se utiliza fuego y tenemos, se ha separado el mercurio y se ha separado el oxígeno. Entonces, esta es una reacción de descomposición. La flecha siempre indica hacia dónde va la reacción. Aquí es donde indica la ecuación, cuáles son los reactantes y cuáles son los productos. Perfecto. Un solo cuerpo, un solo compuesto, da lugar a la formación de dos elementos simples. Esa es la descomposición. Otro ejemplo es, en este caso, el cloruro de potasio y el oxígeno. Aquí tenemos, en este caso, el clorato, que es la sal clorato de potasio. Está en estado sólido. Se utiliza el fuego, la temperatura, y se descompone, en este caso, cloruro de potasio y oxígeno. Dos compuestos diferentes al inicio. Hay una descomposición. Otro es el ejemplo de descomposición electrolítica del agua, claro, utilizando electrones. En este caso, la luz eléctrica. Necesitamos, entonces, agua, que está en estado líquido. Se utiliza corriente eléctrica y obtenemos hidrógeno y oxígeno separados. Y mediante la descomposición del carbonato de calcio para calcinación obtenemos, o calcinación para obtener calviva. Carbonato de calcio, que es una sal en estado sólido. Utilizamos también, asimismo, el proceso, sobre todo, del calor. Y obtenemos el óxido de calcio y el anidido carbónico. Entonces, se descompone en dos. Ese es de descomposición. Aquí hay varios ejemplos que me parecen interesantes. Es de su libro. Reacciones de desplazamiento. Son aquellas en las que un elemento desaloja a otro de un compuesto, lo sustituye en dicho compuesto. Bueno, a manera para que me entiende esta parte, es el caso como que fuese una pareja. O sea, ya no dejamos ingresar porque ya entraron hace rato. Entonces, el óxido de calcio. El óxido de calcio. El óxido de calcio, en este caso que teníamos, reacciones de desplazamiento. A ver, desplazamiento. Les decía que, que más bien en este caso, para entenderlo, sucede como lo que a veces ocurre en la situación de vida general. Hay una pareja común. Y de esa pareja, de pronto aparece una tercera persona. Para que me entienda esta de desplazamiento. Aparece una tercera persona. Y esa tercera persona se mete. Y le desplaza una. Vamos a suponer, para que se dé la idea, con esto por lo menos pueda hacer bien su trabajo, su examen. Es una pareja estable. Vamos a suponer que viene un hombre y le desplaza al hombre y se va con la pareja. Y le deja al hombre solo. Ese es desplazamiento. O puede ser de que venga una mujer, le desplaza a la mujer de esa pareja y se va con la nueva pareja. Esa es la idea en química. Miren, en química existen esas situaciones que ocurren a veces en la situación de vida normal. Aquí está. El hierro desplaza al cobre en una disolución de sulfato de cobre 2 y lo libera. Aquí está el hierro solito. Aquí está una pareja de... Bueno, el sulfato de cobre, que es una sal, viene, se produce la reacción. Y al pobre cobre que ha estado todo el feliz, le desplazan, le dejan solito. Y se mete el hierro. Esa es reacción de desplazamiento. De desplazamiento. Reacción química porque los primeros elementos se intercambian y producen, de pronto, reactivo o producen sustancias diferentes a las iniciales. Este justamente es un proceso químico. Otro ejemplo. Reacción entre los ácidos como el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico y algunos metales. Veamos. Aquí tenemos el ácido clorhídrico más el zinc. Entonces, el zinc está demetido y le desplaza, en este caso, al pobre hidrógeno. Y forma una sal, cloruro de zinc. Y el hidrógeno queda solito. Acá igualmente, el ácido sulfúrico, con el magnesio, el magnesio viene, le desplaza al hidrógeno, pobre hidrógeno. Le dejan en la zona del amigo y se forma sulfato de magnesio. Y queda el hidrógeno. Esa es reacción de desplazamiento. O simple desplazamiento, le dicen a uno. ¿Por qué? También hay reacciones de doble desplazamiento. Podríamos colocarle grotescamente como lo que hoy se conoce como swingers, que de pronto se intercambian las parejas. Esa es la idea. Hay intercambio entre compuestos. No se quedan solamente uno con otro, sino se intercambian. Vamos a ver. Aquí está queriendo ingresar alguien. Ya saben, a estas horas no ingresa nadie. Reacciones de doble desplazamiento son aquellas con las que los átomos o iones componentes de dos sustancias reaccionan intercambiando su posición en dicha sustancia. Aquí tenemos el yaduro de potasio y aquí el nitrato de plomo. Son dos sustancias diferentes, dos compuestos diferentes. Se intercambian las parejas. Y miren, aquí se ha intercambiado el plomo por el potasio y el potasio por el plomo. Se intercambian y forman dos sustancias diferentes. A eso se llama reacciones de doble desplazamiento. Para que se den la idea, como que hoy lo que conocemos como Swinger, se intercambian las parejas y forman otras parejas diferentes. En química, se formarían otros compuestos diferentes. En el caso de reacciones de neutralización de ácidos e hidróxidos, aquí está el ácido, el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio. Se intercambian en este caso y se forma el cloruro de sodio y el agua. Entonces, el hidrógeno con el OH forman el agua, se van por un lado y el cloro con el sodio forman otra pareja que les gusta y es el cloruro de sodio que es la sal común. Aquí otro ejemplo, el ácido sulfúrico con el hidróxido de calcio. Se intercambian especialmente aquí nuevamente el hidrógeno con el OH forman agua y se quedan el sulfato y el calcio y es el sulfato de calcio. Entonces, hay doble desplazamiento, doble situación, reacciones doble desplazamiento. Reacciones redox, operaciones redox. Las últimas semanas con ustedes hablábamos en general sobre situaciones de igualaciones de ecuaciones, de ecuaciones en este caso químicas que de pronto fueron por simple inspección. Pero en este caso tenemos también reacciones en las que existen situaciones de óxido reducción. Entonces, aquí esto para entender teníamos que revisar lo que es una ecuación óxido reducción. En donde en una completa ecuación química que es esta se observa cuál es el que produce una oxidación y cuál es el que se produce reducción. Y luego se mantiene la reacción global que esa es la reacción redox, reacciones redox. Las reacciones de combustión en cambio tienen que ver como utilización directamente de combustión, el fuego. Estamos habituados a utilizar sustancias como la madera, el carbón o butano para aprovechar el calor producido cuando quemamos. Esos procesos son reacciones de combustión. Perfecto, sí, porque al final cambia completamente lo que eran los reactantes y se produce en el producto. Por ejemplo, al inicio tenemos la gasolina y al final si quemamos ya no queda nada de residuos, solamente quedan gases consumidos. La combustión es la reacción de una sustancia llamada combustible con el oxígeno que lo llamaremos comburente, perfecto, en la que se desprende una gran cantidad de energía en forma de luz y calor. El combustible es cualquier sustancia que permita realizar combustión. El oxígeno, el oxígeno es en este caso el comburente, es el que permite la combustión. Si no hay oxígeno, no hay combustión. Si no hay oxígeno, no hay combustión. Entonces, el combustible necesita oxígeno y la presencia de energía. Y la energía va a estar en forma de luz y calor. La combustión no comienza espontáneamente, sino que debe iniciarse mediante la aplicación de una llama o una plama. En toda reacción de combustión es necesaria la presencia del oxígeno como reactivo y se obtiene cuando el combustible es un hidrocarburo, dos productos de reacción, el dióxido de carbono y el vapor de agua, etc. Entonces, las ecuaciones correspondientes más o menos de la combustión son las siguientes. Si tenemos el carbón, carbón más oxígeno que es gas, produce el CO2, es una combustión, el anerido carbónico. El metano, que es un gas que está presente en los hidrocarburos, este metano también está presente muchas veces en nuestros tanques de gas, en especial metano, etano, propano, son los gases que están presentes en nuestro tanquecito de gas. Entonces, estos, con la presencia del oxígeno, producen combustión y tenemos CO2 que se desprende y agua igual, está en estado gaseoso. El propano igual, aquí este, cuánto utilizan, cuántas moléculas debe utilizar para quemar. Aquí dos, cinco moléculas y producir esto. El butano igual, el etanol, etanol, el etanol, su nombre es justamente terminado en ol, es un alcohol. El etanol o alcohol etílico que es lo mismo, es el alcohol que ustedes se toman o nosotros nos tomamos cuando brindamos por fin de año, por el cumpleaños o nos tomamos cuando se gradúen, etcétera. Ese es el alcohol, el etanol, no con M, metanol es otra cosa, ese es veneno. El etanol o alcohol etílico es el que se toma. Igual, con la presencia de fuego, igual si hay mucha cantidad de etanol, como aquellos que vienen de la zona de íntag, usted le pone en el piso, le pone fuego y se enciende. Entonces, se producen estos procesos. Proceso de combustión, el combustible más el oxígeno y producen o se desprende dióxido de carbono más vapor de agua y energía, que es la plama en forma de calor y luz. Reacciones de neutralización, cuando un ácido reacciona con una base, se dan como producto sal y agua. Esta es neutralización. Por ejemplo, en un laboratorio, cuando alguien le ha caído ácido en la mano, lo más viable es utilizar muchísimo jabón, lavar con agua, etcétera. Es para neutralizar, no dañar eso. Pero, cuando tenemos en vasos de precipitación, dice, hay que neutralizar esta sustancia, que es ácido, entonces le pongo una base, que es lo contrario. Ya vamos a ver lo que se menciona eso, tomando en cuenta sobre todo el pH, que es el potencial de hidrógeno. Ácido más base, igual sal más agua. Esta es una neutralización. Entonces, ¿qué ocurre? Se reacciona, por ejemplo, el ácido clorídico, la hidróxido, etcétera. y forman, en este caso, la sal y agua. Estas son la neutralización que existe especialmente entre los ácidos y bases. Como estamos mencionando, para entender esta neutralización, debemos recordar esto, que hablamos a diario, hablamos muchísimo y que a veces no entendemos. El pH, llego al mercado, llego a la tienda, llego al supermercado, por favor, necesito un jabón pH neutro. Y usted dice, ¿qué es eso? No sé, así dijeron en la televisión, no entendemos. El pH es una escala, el pH significa, en las siglas, potencial de hidrógeno. Realmente es el potencial de iones que tiene una sustancia. Toda sustancia que nosotros vemos, hablemos que es una planta, hablemos que es un jugo, hablemos que es el agua, hablemos que es la gaseosa, nuestra sangre, nuestra orina, nuestra saliva, nuestra piel. Todo eso, podemos nosotros determinar su pH, su potencial de hidrógeno, la cantidad de iones que tiene para reaccionar. Entonces, todo lo que vemos, una piedra, el agua, la tierra, etcétera, podemos determinar el pH. Y con eso, saber si es que es buena para un cultivo, es buena para mi piel, para ponerme una crema. Entonces, entre piel y piel es diferente. No podemos colocarnos la crema que se puso o utilizó una persona a otra. A una le puede hacer bien, a otra le puede descascarar, porque el pH es diferente. Entonces, en el agua pura, como las disoluciones ácidas de las bases, existen guiones, aunque cantidad, listo, no me interesa. aquí tenemos esta escala del 0 al 14, observen, del 0 al 14. Esta escala ya fue calculada, rectificada, bueno, si quieren aprender un poco más, revisen en internet. Esta escala tiene, en la mitad es el número 7. Ahora, ¿por qué? El 7 es considerado como neutro, es decir, no es ni ácido ni base. Entonces, en esa parte, ahí están los famosos jabones líquidos, que deben ser escala 7, con eso no hace daño a la piel de nadie. Pero, ya vamos a ver un poquito más adelante. La escala de 7 hacia 0, mientras más se aleje del 7, es más ácido. Entonces, profe, si dice 6.9, es ácido. En cambio, si es 1, es sumamente ácido, es demasiadamente ácido. es fuerte. Y ustedes muchas veces toman Coca-Cola, ya van a ver Coca-Cola, toman este licor, etcétera, que son sustancias ácidas. De 7 hacia arriba, hasta el 14, no hay más, no hay más. Del 7 hasta el 14, sustancias son alcalinas o bases. Mientras más alejado del 7 es, más alcalino es. Es decir, si es 8, es alcalino. Si es 14, es sumamente alcalino o base fuerte. Hasta ahí es la base. Y esto me ayuda a explicar rápidamente que están corriendo este por las redes sociales una tamaña brutalidad. Algunos dicen, ya se ha encontrado la cura contra el COVID-19. son algunas sustancias que nosotros nos alimentamos y que tienen pH 24. ¡Qué brutalidad! No existe. Y algunos, sí, vean, que es que este es el pH 24, hay que tomar no sé qué. No existe 24. ¿Hasta dónde hay? Hasta 14. No hay más. Solamente al poner ese número, cojo y voto y me río. Le digo, ¡Qué brutalidad! Vaya, estudie. Entonces, la orina, por ejemplo, es un poquito ácida, 6.5. Si es 7, está frito porque ahí puede vivir muchas bacterias. Entonces, esto es lo que estudia el médico. La sangre es potencialmente, bueno, ahí les dejo para que ustedes investiguen. Todas las sustancias tienen un tipo de escala de pH. Y dependiendo de eso, puede ser ácida, neutra o base. Reacciones reversibles e irreversibles. En este caso, la flecha nos indica, esta es una reacción reversible. Si la flecha tiene, o tiene dos flechas, una de ida y otra, es reversible. Si solamente una flecha, es irreversible. Solamente va hacia un lado. Reacciones exotérmicas y endotérmicas. Exo significa afuera. Todo lo que va hacia afuera es sobre todo el desprendimiento de energía hacia afuera. Y endotérmicas es la absorción de energía. Ustedes devisan ahí esa parte en su documento y esta es la tarea de esta semana. Averiguar el pH de, si quieren tomen la fotografía y como algunas semanas algunos de ustedes suben que está muy bien al grupo para que se encuentren. Averiguar el pH de, el limón, la gaseosa, especialmente la Coca-Cola, existe en internet mucha información, del ron, que es alcohol, de la cerveza, del agua, del jabón, la leche de magnesia, la orina, la sangre. Averiguar el pH. Eso en internet, con eso ya se entera. Hay dos personas que quieren ingresar y ya estamos prácticamente saliendo. Bien. Y por último, para la próxima semana, por favor, leer bien. La próxima semana realizar el examen. Ese examen también tendrá la valoración de la parcial 2. Porque con ustedes, de acuerdo a lo que se revisa el cronograma, si ustedes revisan bien, ustedes terminan en 16 semanas, todos los demás terminan en 20 semanas. ¿Por qué? Están en tercero y necesitan terminar para continuar con lo que exige el ministerio, que no sé si será otra vez que elaboren un proyecto final. Entonces, ustedes terminan en 10. Por eso, la semana anterior, en algunos casos, como estaba, tenían que dar la prueba, pero no tenemos tiempo. Está copado el tiempo. Entonces, esta semana que viene, por favor, estará abierta desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas 30 en Edmodo. No me voy yo, este, yo quería darles el servicio, pero no me voy a exponer. Como para las personas que no han ingresado a Edmodo, no tienen su cuenta y al ir a la unidad a tomarles prueba, no me voy a exponer. Esas personas quedarán con cero. Porque no han ingresado, no han tenido la gana o situación. Pueden hacerlo en cualquier momento, ya es la tercera vez que he entregado las, en este caso, los, las contraseñas de Edmodo que usted tiene que enviar allá los trabajos y sobre todo hacer las pruebas. Creo que estamos claros. Bien, con esto finalizamos y nos vamos inmediatamente, unos 10 minutos, tendrán que esperarme porque nos hemos comido el tiempo, sobre todo por la explicación que era algo larga de química. Vamos a biología. Necesito por lo menos unos 10 minutos para que baje el video de... de...